Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo durmieron anoche? Espero que hayan dormido muy bien y que por sobre todas las cosas hayan soñado con Venezuela. Yo soñé con ella anoche, soñé con sus montañas, con sus lagos, sus lagos no contaminados por la tiranía, por el petróleo de la tiranía. Soñé con su prosperidad, un país próspero, hermoso. Yo soñé con una Venezuela del primer mundo. No con esa Venezuela que pretenden los comunistas hacerla parecer a Cuba, país absolutamente destrozado. Por la ignominia, el robo, el atraco, la criminalidad. No, jamás, jamás. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, gracias, Señor, por este nuevo día. Hoy te alabamos y te damos las gracias por todo, por todo lo que nos das, por nuestra salud, la familia, nuestras pertenencias, nuestros éxitos y triunfos. Te lo debemos a ti, Señor. Y, por supuesto, como es mi costumbre, te pediré por esa mujer hermosa llamada Venezuela. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu amor, de tu benevolencia, que tu mano poderosa y santa abrace a nuestro país, Venezuela. Te pido por los presos políticos, por los ancianos, por los niños en Venezuela en situación de peligro. Te pido por María Corina Machado, por los líderes de la unidad democrática. Y te pido por Edmundo González Urrutia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Bueno, llegamos gracias a mi querido amigo, el abogado de los venezolanos, a Andrew Heilala. Si usted está en San Antonio, en Texas, Houston, Texas, está en Austin, Texas, o en Dallas, Texas, usted tiene a un amigo, un abogado que se llama Andrew Heilala. El gringo come arepa con piscandina. 512-472-0994, 512-472-0994, ese es el número telefónico de Andrew Heilala, abogado de accidentes. Muy bien, también saludos a mi querido amigo Raúl Morales, de la Ceiba Tire Shop. La Ceiba Tire Shop, Doral y Jalapata, por cierto, a Raúl le voy a llevar dos cajas de aceite que me regalaron para que las guardias ya, ese es para ponérselas a mi nuevo carro, a mi nueva camioneta, y al carro de dulce, aceite de una altísima calidad. Se lo voy a llevar a mi amigo Raúl Morales, de la Ceiba Tire Shop. Ok, bueno, por supuesto, este Miami English Spot, 100% online. El sábado voy a ir al, el sábado voy a ir a hacer piernas allá en el Doral Fitness. Voy a hacer piernas allá en el Doral. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, vamos a comenzar con el Naughty Franklin. María Corina Machado presenta las actas en físicos electorales ante Senado colombiano. Kamala Harry dice que no usará la fuerza militar en Venezuela. Bueno, Kamala Harry creo que no va a utilizar ni la fuerza militar ni absolutamente nada. Bueno, no importa, vamos a esperar la respuesta de Donald Trump, que es el otro candidato que corre por la presidencia de la República y ese es el que está primero en las encuestas. No sé qué, qué se podrá usar para presionar a Nicolás Maduro. No sé. El líder, la líder opositora María Corina Machado tuvo una presentación en la sesión del Senado de Colombia donde ratificó que Maduro perdió las elecciones el 28 de julio. No hay duda, no hay dudas de que Nicolás Maduro perdió las elecciones el 28 de julio pasado. Anda por allá, por Rusia, en un vuelo top secret. Voló directo, sin escala, no voy a hacer escala, no se puede tener en ningún país europeo el bichito ese. Directo a Rusia. Viajar a Cuba, Nicaragua. Pero ese falso, ese mentiroso presidente, entre comillas, de Venezuela, no es presidente de Venezuela, para empezar, no nació en Venezuela, nació en Cúcuta. Y la Constitución hasta ahora dice, a menos que ellos las cambien, que tiene que ser nacido en el territorio nacional. Lo último, el 28 de julio, los venezolanos, la líder María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, lo que le dijeron fue una zaparapanda de paliza utilizando el voto democrático contra esa basofia humana llamada Nicolás Maduro. Machado le dice a Petro y a Lula que es absurdo seguir pidiendo las actas de los comicios venezolanos. ¿Por qué es absurdo? Porque no las tienen, no las van a entregar. Si las tienen, no las van a entregar. No han podido manipularla, no pudieron hacerlo, no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque la paliza fue demasiado arrecha. La diferencia de más de 7 millones de votos. Sin contar que los millones de venezolanos que vivimos en el exterior no pudimos votar. No pudimos, si votamos, en vez de 7 millones, más de 7 millones estaríamos hablando ahorita de 14, 15, 16 millones de votos. ¿Por qué no pudimos votar la diferencia? No jodas, chicos. Nada de lo que haga el grandísimo hijo de la grandísima P, Nicolás Maduro, lo va a validar como presidente. Es un tirano. Y aunque Kamala Harris diga lo que diga, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, dirá todo lo contrario. Hay que entender, no hay nada que esperar, dice nuestra líder, María Corina Machado. Han pasado tres meses. Es absurdo seguir pidiéndole... ...que entregue actas. Es absurdo pedirle al régimen que entregue actas... ...que lo van a entregar, expresó Machado, en una entrevista por la emisora colombiana Blue Radio. Seguramente era para mostrarme que iba en el autobús, porque van en un autobús de escolar, con los niños de la escuela, van rumbo a Fort Lauderdale, a una actividad de limpieza. Bueno, yo la llamo ahora al terminar el live. Sorry, don't say, no te puedo atender. I'm sorry. Hay que entender que ese periodo de pedir la publicación de las actas, dice María Corina, se cerró. Y puedo comprender la posición de los presidentes Petro y Lula, en el sentido de tratar de mantener una cierta neutralidad a los efectos de mantener una interlocución con el régimen. Pero es que ni siquiera les han atendido el número. Ni siquiera Lula llama, Petro llama y no le atienden el teléfono. Eso dice María Corina Machado. ¡Oh, joda! El nuevo Gérald Machado dice que la lucha contra el chavismo ha llegado a la etapa definitiva. Presentan actas del 28 de julio ante el Senado de Colombia. Maduro afirmó, sufrió una derrota fulminante. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay, maracay! Que me dice aquí mi amiga Emily Belker. Saludos, mi negro bello, desde Portugal. Vamos hasta el final. Así es, mi amor. Portugal, yo amo mucho Portugal, por muchas razones. Una de ellas es que mi hija mayor, Yelice, vive allá. Vive en Porto. Y mi nieto, mi nieto André Virgo Suárez, nació en Porto. Ese tesoro mío, ese amor de mi vida, nació en Porto. Es un portugués de Porto. Juega fútbol. Machado dice que la lucha contra el chavismo ha llegado a la etapa definitiva. Presentan actas del 28 de julio ante el Senado colombiano. Maduro sufrió una derrota fulminante. Las actas llegaron al Senado de Colombia. Y son las actas originales, las mismas que tiene Jorge Rodríguez. Las mismas actas que tiene Nicolás Maduro y el CNE. María Corina Machado a un año del 22 de octubre. ¿Te acuerdan? Ayer se cumplió un año. Estábamos felices votando aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. eligiendo a nuestra representante, a nuestra candidata unitaria. Y ganó María Corina Machado. Ya ustedes saben lo que ocurrió posteriormente. Asamblea Nacional 2020 pide al Ministerio Público determinar responsabilidad de los 351 opositores en el robo de signos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están esos opositores? Díganlo. Porque para echarle la culpa a los demás, yo no digo que no hayan opositores ladrones. O quienes se disfrazan de opositores y son extremadamente ladrones. Caso Grito. Caso Parra. Caso Bernabé Gutiérrez. Caso El Burro Martínez. Caso Claudio Fermín. Un ampone, chicos. Son oposición. Ok, bueno, ya dije lo de Kamala Harry, no me interesa. Venezuela perseguirá a traidores a la patria. Tras arresto de Exar Petrolero, Pedro Teyechea, afirmó ministro. ¿Quién es el ministro? Diosdado Cabello. Afirma que Teyechea entregó a PDVSA a empresas vinculadas a hechos del 2002. No, no, no. ¿Cómo les encanta? Van a buscar chivos de petrolero. A mí no importa lo que hagan con Teyechea, que es otro ladrón. Al igual que el Alzamí. Pero es que, perdónenme. Diosdado Cabello no se queda atrás. Diosdado. ¿Dónde están los millones de dólares del tren Tinaco a Naco? Bichito. ¿Qué pasó, bichito? ¿Dónde están esos millones, Diosdado? Ah, te vas a hacer el culipandeo. ¿Vas a culipandear? ¿Dónde están los millones de dólares del tren Tinaco a Naco? ¿Eres un bichito? Así le respondería Eudomar Santo. Venezuela perseguirá a traidores a la patria. Ya alabarse se paltó. Cabello insistió en que se adelanta una investigación exhaustiva en PDVSA. y que el gobierno está en constante revisión de métodos. Por favor, pedazo de ladrón. No jodas, Diosdado Cabello. Tú, tu mujer, tu hermana. Triángulo de ladrones. No jodas. Creo que tu futuro no es nada, no es nada pacífico, Diosdado Cabello. Creo que tu futuro no es nada pacífico. Y te voy a decir algo más. El pueblo venezolano, en eso estoy seguro. Vamos a celebrar tu caída. Y la de tu familia. En una rueda de prensa, ¿quiénes estaban? ¿A qué periodistas estaban ahí? Los de Televen, los de Benevisión, los de TVS, los del Canal 8. No joda, por favor. Trabajadores de PDVSA, Oriente, temen pase de factura por gestión de Tellechea. Cabello vincula a Juan Pablo Guanipa con trama de corrupción en la alcaldía de Maracaibo. No joda, pana. ¿Por qué no investigaron al anterior gobernador del estado de Zulia? No, porque ese ladrón forma parte del grupo de mafiosos y ladrones y criminales de Diosdado Cabello. Ahora, le cayeron a carajazo a Pedro Guanipa y lo presentan ante una cámara a echarle la culpa al hermano, a echarle la culpa al alcalde de Zulia y a decir, tú vas a decir que se utilizaron dinero de la alcaldía para la campaña de Edmundo González Urrutia. Y el tipo todo coñaseado se presenta ahí. Sí, 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 bueno. Sí, sí, ahí se le dio dinero y no se lo entregaron a mi hermana. No joda, pana. Ustedes no se le cree, ni el padre nuestro, incaíto y llorando. Diosdado Cabello. Partido Comunista de Venezuela pide que Alex Sáh sea investigado, por supuestos vínculos, con actividades irregulares por el amor, supuestos vínculos. No joda, ¿vale? Alex Sáh está metido hasta aquí, en vínculos de corrupción, desde que llegó a hacerse del poder de la mano de Nicolás Maduro. Antes con Hugo Chávez, porque con Nicolás Maduro. Testaferro, chico. Por Dios. Dios, hija de preso político américo de Gracia, no sabemos si mi papá está vivo. Nadie sabe nada. Porque estos hijos de la grandísima P no dicen nada, desaparecen a los presos políticos. Los aíslan. Tribunal ordena pase a juicio de la reportera gráfica Daisy Peña. ¿Qué hizo Daisy Peña? A tomar gráfica, tomar fotografía de los acontecimientos en el país. Ah, bueno, eso es instigación al odio. Vayan a joder a su abuela. A Peña la apresaron en Miranda y a León en Trujillo. Dos reporteros gráficos. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, al cual yo pertenezco, exige liberación de Daisy Peña y Paul León. Tienen más de 80 días presos. A los dos trabajadores de la prensa los acusaron de terrorismo. Es decir, tomar fotos es terrorismo. Tomar fotos del desastre, de la tragedia, de la criminalidad, ustedes lo consideran terrorismo. No. Tribunal dicta privativo de libertad contra la directora del INOF por omisión de fusiones. Omisión de fusiones no, tremenda ladrona. No, chavista ladrona, una chavista. Bueno, si digo chavista, ya ustedes saben que el sinónimo es ladrón, torturador, vendepatria. La tipa le cobraba a las presas por dejarlas ir al baño, por permitirles tomar agua, por lavar, por lo que sea. Le cobraba a las presas. No jodas. Efecto cocuyo. Venezuela busca salvar su economía con posible ingreso a los BRICS. Mientras otros espacios internacionales se cierran, chavismo busca otra alternativa. No se lo permitieron. Quedaron fuera. ¿Quién coño va a invertir en Venezuela con los chavistas ahí? ¿Quién coño va a invertir en Venezuela? Ahí invierten en Venezuela los enchufados. Los enchufados, pana. Los enchufados. Que ya sabemos quiénes son. El dueño de Globovisión, que hay que averiguar con qué dinero compró ese canal. Y dueño de centros comerciales. No, yo entiendo cómo Osvaldo Muñoz es amigo de ese carajo. ¿Qué bolas tiene Osvaldo? Osvaldo que es un amigo mío, que lo quiero mucho. Que lo quiero mucho. Ah, bueno, Osvaldo dice que a los amigos, yo no los amigo. Ese tipo no es amigo tuyo, Osvaldo. Ese tipo no es tu amigo, Osvaldo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a ser amigo? ¿Cómo va a ser amigo tuyo? Yo soy un tipo que roba al Estado. Que desfalca al Estado. Que se presta para violaciones de derechos humanos. Joda. Maduro espera reunirse con Putin, quien le ha expresado su apoyo tras ser proclamado vencedor, entre comillas, pajugo, porque perdiste las elecciones, no ganaste un coño. Edmundo González Urrutia te pateó el trasero con más de 7 millones de votos. Joda. El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la cindiente, la asquerosa Silvia Flores, ladrona de banco en el pasado, a llegar al aeropuerto para participar en la cumbre de Briggs, en Kazán. No tienes vida, pajugo, porque tú no eres presidente de Venezuela. Tú eres un ladrón. Te robaste las elecciones. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes también? Omar Enrique es un alacrán, de vosotros que es un alacrán. Ese es sucio. Venezuela, venezolano de Chile, saludos, Emil, yo también vivo en Porto, qué bello, Porto, Emil Belcar, mi esposa, mi esposa no, mi hija, vive cerca de los aliados. A Maduro, hay que decirle como ellos le dicen a María Corina, en los Briggs, no te vistas que no va, aunque te vistas de seda moda, te quedas. Ra, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mi lindo, un fuerte abrazo desde Punto Fijo, Estado Falcón, me encanta esa tierra hermosa. Reyes, Yalixa, saludos, Yalixa, saludos a tu esposo, no haya deseado poner celoso el bichito ahí conmigo. Zulger Gómez, Negrobello, desde Cabima, Estado Zulia, la tierra de Vitico Balillo. Y de Neguito Borjas. Buenos días para todos, y bendiciones desde Charayave, claro que sí, La Yella Pola. Sandra, buenos días, Dexer, buenos días, muy bien. Estados Unidos todavía acepta solicitudes venezolanos para el parol humanitario, bueno, bónganse pila con eso. La presidenta Diana Boluarte del Perú declara a la prensa tras 105 días para estigmatizarla. Así es la periodista del Perú, la presidenta del Perú, bueno. ¿Qué es lo que dijo la presidenta del Perú? Bueno, Perú exigirá a inmigrantes venezolanos que entreguen contratos de trabajo y alquiler. Bueno, yo recuerdo que en la época de la bonanza venezolana, cuántos, cuántos peruanos trabajaron en Venezuela y fueron exitosos. recuerdo a a Sarriabeles. ¿Ustedes se acuerdan? El actor peruano que hacía el personaje de Sarriabeles en Por Estas Calles. él es peruano, vive en Perú, de hecho, se fue a Perú. Este, yo no creo que le hayan pedido nada a Venezuela. Llegó y trabajó, triunfó, porque además es un excelente actor. ¿Cómo se llama? Por otro lado, este, yo conocí a un muchacho que era productor musical peruano. Yo no creo que le hayan pedido papeles y vainas para para trabajar en Venezuela. Hay muchos peruanos, la comunidad peruana grandísima. Sí, sí, Roberto, Roberto Mol. Peruano que trabajó muchos años en Venezuela y disfrutó mucho de la bonanza democrática. Cuando la vaina se puso fea decidió irse de nuevo para su país, está en su país, en Perú. Pero a Roberto se le trató con la dignidad de un ser humano extraordinario como lo es este gran actor Roberto, Roberto Mol. De hecho, tuvo una hija en Venezuela con Carvencita Padrón. Pero bueno, hay muchos delincuentes también que fueron a Perú como el Tren de Aragua Creación, el único tren que estos caravos han hecho, Tren de Aragua y el Tren de los Llanos a cometer delitos allá. Bueno, y pagan todos justos por, pagan todos por, justos por pecadores. Karina también es peruana, sí, pero Karina es más, no joda, Karina es más venezolana que yo. Y es decir, y es decir, bastante, ¿no? Mi población podría decir, Karina es peruana, no joda, vale, o Montaner, no, Montaner no es, ni siquiera es venezolano, Montaner es maracucho, no joda, y Karina es caraqueña. Díganme lo que ustedes quieran, pero esos dos son más venezolanos que yo. Argentina logra préstamo de dos mil millones de dólares del Banco Mundial, eso lo logró un señor que se llama Javier Milei, y tengan la plena seguridad de que no se lo van a robar. Si ese dinero se lo prestaran a Venezuela, hoy, ya las Silvia Flores, los Rodríguez, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, todos esos grados ya se estarían repartiendo ese billete, robándoselo. En Venezuela están aplicando lo que le aplicaron a los cubanos, mantenga el pueblo con hambre, que dependan de tu comida que les das, manténlo con poca educación para que los puedas controlar, es lo que le han aplicado a Cuba y tienen ese pueblo miserable, sin agua, sin luz, sin un coño, cada vez que protestan le caen a coñazos y se tienen que quedar callados. En fortuna a Venezuela nos están aplicando la misma, pero por lo menos tenemos derecho al revire, al revire. vamos a hablar de los BRICS, ¿qué es esa vaina? Bueno, Maduro llegó a Moscú ávido de cualquier tipo de rosa internacional y deseoso de ser recibido por su pana el tirano Vladimir Putin. Disculpen, pero es posible que regrese con las manos vacías, muy posible, ya que el grupo de los BRICS, a pesar de incluir a varios gobiernos anti-occidentales y de muy pobre reputación democrática, para decirlo menos, no parecen dispuestos a aceptarlo. ¿Quién va a aceptar a esa basofia, a esa basura, a ese delincuente llamado Nicolás Maduro? No jodas. ¿Quién carajo va a hacer negocio con ese tipo en Venezuela? Me jodas. Es como si pides por ser admitido en un bar de mala muerte y te rechazan. Ja, 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 guara. Si los BRICS aceptaran a Maduro, desblocarían un nuevo nivel de descrédito que solo los alejaría aún más de su sueño de convertirse en una alternativa al poderío económico de los Estados Unidos y las economías desarrolladas de Occidente. Olvídense de esa vaina. Mientras Nicolás Maduro esté en ese gobierno, al arrecho, a los guancharrasqueados, a los yo soy cuatriboleado, Venezuela seguirá mal, muy mal. La solución para que Venezuela salga de ese marasmo en el que está metido es salir de Nicolás Maduro que el pueblo venezolano tomó la decisión, votó ¿por quién? Por Edmundo González Urrutia. Amigos, en mi trabajo como asesor, hablemos de seguro. Bueno, esto aquí está hablando de seguros, mi querido amigo Ramón Muchacho, hablando de seguro. les voy a hablar de de Con Tu Salud. Con Tu Salud es un seguro que usted puede adquirir dental y va a pagar nada más que 45 dólares mensuales. Usted necesita un seguro, un seguro dental aquí en Estados Unidos. La vaina es carísima, le da un dolor de muela, pana. Bueno, esa vaina le puede salir, sale, créanme, 3 mil hasta 4 mil dólares un tratamiento dental aquí en los Estados Unidos. Por eso usted necesita un seguro. Yo le recomiendo a ConTuSalud.as o guión bajo as. Ahí va a hablar con Rudy. Con Tu Salud. Recuerden eso. Yo tengo mi seguro dental y lo tengo con Tu Salud. Gracias a Dios. Viaja costilla del hambre del pueblo. Así es. Vuelo directo, pana. Vuelo directo. ¿Qué son los BRICS? No sé. Bueno, ya te expliqué. Grupo de países socialistas y enemigos de Occidente que se reúnen para crear matrices económicas. Está China metida ahí. Está Rusia. Ahí está Brasil. Pero Venezuela está invitada por Putin. Pero no fue aceptada. Ayer la rechazaron. ¿Por qué? Porque tiene Nicolás Maduro que aclarar lo que pasó el 28 de julio y no puede. No puede. ¿Y por qué no puede? Bueno, no puede porque no ganó las elecciones, las perdió. Haz tu trabajo. Ucrania lo está haciendo. Está defendiéndose con la suña. Tiene años defendiendo su territorio y no se están dejando. No se están dejando. Saludos de Puerto Ayacucho, Amazonas. Saludos. Enel Díaz. Saludos. Sé que votaste por Edmundo González Urrutia. Yo lo sé. Lula le dijo que no. Héctor. Lula le dijo que no. Maduro Andalá te sepaltó. Mi gente, los quiero de aquí a las estrellas y más allá. Sepan que en mí tienen un amigo o una persona que los quiere, los ama. tienen a un comunicador, tienen a un buen actor. Creo que soy uno de los mejores actores de mi país, Venezuela. No porque lo diga yo, lo dice mi trabajo. Yes, sir. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en las redes sociales dándole duro a estos hijos de la P. Love you. Ciao. Chau. Chau. Gracias.